¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Gracias a la gente de MMM, María, acaba de hacer un nuevo récord. Se llevó... ¡200 salidos! ¡Eso! ¡Ven y disfruta! María, ¿la pasaste bien? ¡Buenísimo! Te reíste un montón conmigo. ¡Dios mío! María, ¿tú sabes lo que pasa? Es que las personas mayores en Puerto Rico, hay que darle mucho amor y mucho cariño que lo necesitan de nosotros. ¿Está bien? Te quiero mucho. Gracias, María. Gracias a nuestra buena gente de MMM, que siempre está con nosotros. Y en este momento nos vamos, señoras y señores, con el Sábelo Todo. Lo que todo Puerto Rico está esperando. Carmen, Carmen, Carmen. Carmen ha bateado hasta ahora todas las preguntas. Carmen, vamos a comenzar rápido. Porque yo sé que tú quieres que yo le dé por ahí para abajo las preguntas. ¿Sí? Claro, ok. Carmen, Carmen tiene 88 preguntas acertadas. Hasta ahora, hasta ahora, el carro es tuyo. Si fallas, en algún momento, esta semana, la próxima, va a venir otro participante y te tiene que alcanzar las preguntas que hayas contestado correctamente. Sí. Estamos claros con eso, ¿verdad? Claro. Primera pregunta, Carmen. ¿Con qué nombre se conoce al idioma de los Incas? A, Quechua. B, Chipchana. A, Quechua. ¡Correcto! Próxima pregunta, por el carro y por los 10 mil dólares, Carmen. En términos del lenguaje popular, la palabra mosca puede ser utilizada para reemplazar qué elemento. A, El dinero. B, Bebida alcohólica. A, Dinero. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿En qué continente se encuentran las Islas Maldivas? A, Asia. B, África. Asia. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué famoso futbolista francés le tiró una patada voladora a un espectador durante un partido oficial de la liga inglesa? A, Erick Cantona. A, Erick Cantona. A, Erick Cantona. Correcto. Carmen sigue viva. Nosotros vamos a una pausa por Ivi en el grandote por mil dólares. ¡Puerto Rico gana!